Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no he llegado, sabes que no te llevaré Dime que hay que beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros que pagar, si no nos dejamos ver Y ahora yo no lo he dejado, voy a culpar Y cuando te rompí, cuando te lo pides, lo pides lo pides Y lo pides, lo pides, lo pides, lo pides, lo pides, lo pides Y no lo entiendo a quemar, y tú también sueltas Yo de safari, tú me doy el muro, pero en el Puedo irme volarte con mi mar, como si no te has venido Yo te he operado, pero yo te tengo y no voy a acelerar Te he perdido con todo, pero siempre te lo pudo Y si tú me pides, no me arregle el otro Si me lo pides, lo pides, lo pides, lo pides, lo pides Y si tú me pides, lo pides, lo pides, lo pides Y si tú me pides, lo 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 p ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!